...y hemos hecho posible algo de lo que nos vamos a sentir orgullosos todos. De hacer esta torre, la hemos visto, nosotros ya la conocíamos en el ayuntamiento, muy bella, muy bonita, que va además a albergar un proyecto educativo extraordinario. No puedo más que daros la enhorabuena, naturalmente al Instituto de Empresa, naturalmente a la Clínica Quirón, que va a acompañar también esa nueva experiencia y deciros que de verdad, gracias a todos los que hacéis posible que Madrid vaya por el camino de ser pionera en ser una ciudad absolutamente grande, sostenible, de futuro y solidaria. Me siento especialmente orgulloso y muy satisfecho de poder presentar, yo creo, José Antonio, que a lo mejor 12 años después o 14 años después, una torre, digamos, continuación a la que estáis todos ahora, torre espacio. Y lo digo con la boca grande, no con la boca chica. El ayuntamiento, este es un ejemplo claro de colaboración y de actividades público-privadas, esto es una concesión, Caleido me refiero, es una concesión a 75 años. El ayuntamiento en su momento pensó que una manera de darle utilidad a un solar que por oportunidad o por conveniencia no iba a seguir con el desarrollo que tenía previsto, podía tener, apoyándose la iniciativa privada, otra utilidad. Y hablar del Grupo Quirón probablemente huelga porque todos lo conocéis, ¿no? Líder europeo en sanidad privada, lo digo bien, ¿verdad, Leticia? Y ahora además en la órbita probablemente de uno de los mayores operadores mundiales de sanidad privada. Es un proyecto de futuro, es un proyecto, vuelvo a decir y a repetir, hecho por madrileños, desde madrileños, el ayuntamiento, por madrileños y para madrileños, pero para abrir Madrid al mundo.